muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenida a su red o bienvenidos a su red stv de todo tipo de información señores por acá miren nosotros queremos hacer un comentario o varios comentarios que tienen que ver con el bono de la madre también estaremos hablando sobre el cambio de tarjeta como es el tema que no va a terminar durante mucho tiempo verdad pero además estaremos hablando sobre unos combos que estará vendiendo inepre a fin de mes antes les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido miren sin más preámbulo comienzo con el tema de el bono de la madre como ustedes ya sabrán en el vídeo que promueven supérate habla de de la verificación a través del aterico 462 también habla de también habla de un listado o unos citados verdad que estarían poniendo en la plataforma para que la gente se verificara señores hay algo que yo me interé esta mañana que se lo mencioné pero seguí investigando y es que a mí me han informado señores me han informado que está pasando una situación con él con el bono madre y es que el bono madre lo van a politizar digo lo van porque todavía no han comenzado a entregarlo lo van a politizar porque porque la información que tengo es que en las delegaciones o en una delegación porque me informaron de una delegación que está pasando esto y cuando está pasando en una delegación es porque posiblemente está pasando lo demás están haciendo listado parcializado para el bono madre están poniendo a las compañeritas está bien verdad tienen derecho pero se supone que es un millón de madres que van a ser beneficiaria y se supone que para eso está el siubén se supone que a través del siubén a través de la informaciones que maneja el siubén es que se dan estas ayudas verdad y ahora nos estamos enterando que están eligiendo a las personas en las delegaciones pero politado de compañerito valga la redundancia esa es la información que me que que me dieron esta mañana y yo sé que tal vez la militadora de socios sociales o sea el director y la gente que me sigue que vea cuando ve esta información va a decir eso es falso santo en su pera te van a decir eso es falso santo bueno déjeme decirle que la persona que me pasó esta información es una empleada de una delegación de la administradora de socios sociales y me pasó esta información porque a ella no le permitieron agregar a nadie ellos están poniendo su gente y no permiten que las personas que que tienen menor jerarquía en esas instituciones puedan agregar a sus allegados no es solamente lo que ellos digan lo que los jefes digan está entendiendo que es lo que está pasando así que había muchas expectativas con respecto a ese segundo madre se dijo que se iba a entregar a través de la tarjeta también la beneficiaria que tenía la tarjeta a través del banco a través de la aplicación mío y y así y pero no sabíamos de dónde iban a a elegir las beneficiarias madres sabemos que son todas dominicanas pero no sabíamos que eran todas de un solo partido yo pensaba que que se iban a elegir sin importar de qué religión de qué color de partido porque todas las madres son merecedoras ahora en en el día de la madre verdad estábamos pensando eso pero nada es para adelante que vamos verdad entonces lo que sí esperamos que no todas sean elegidas sí porque son un millón que por lo menos de 300 a 400 mil o medio millón eh de la beneficiaria que sí en verdad necesiten al 100% que sean madres y que sean escogidas a través del SUBEN porque créanme que yo creo en esos datos del SUBEN yo creo en los datos del SUBEN ahora bien el problema está cuando lo demachan ¿me está entendiendo? cuando lo demachan entonces pasando a otro tema ya yo entiendo porque cuando usted busca el listado en la plataforma no aparece el listado porque el listado lo están haciendo de manera personalizada a su antojo también cuando usted tira recuerden que el anuncio que está en que se está promoviendo ese anuncio habla de Aterico GOV que es lo mismo Aterico 462 yo he llamado he intentado comunicarme tres veces a ese número en el día de hoy y ese número está fuera de servicio y ahora yo le pregunto ¿por qué ponen por qué ponen a publicitar algo que no está funcionando? Ustedes han visto los últimos escándalos ¿verdad? de Superate y los demás escándalos esperen otro escándalo con los bonos de la madre a fin de mes esperen otro que todo escándalo 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 este es el país de los escándalos los últimos años una semana cada semana un escándalo nuevo apuento que habrá otro escándalo con esto del bono de la madre entonces le tengo una información y es ah espérense con respecto a eso para no salir del tema porque tenemos más informaciones por ahí vamos a leer un comentario se lo vamos a poner vamos a leer un comentario oigan esto oigan esto dice buenos días santo después de ver el directo o sea esta mañana llamé a Hades para saber si mi tarjeta está lista porque ellos me dieron en 21 días laborable y ya se cumplen y ya se cumplió el jueves pasado y para yo no ir para yo no ir a gastar pasaje en balde quise llamar primero me dejaron 12 minutos esperando en el celular escuchen eso gastando mi minuto y cuando me respondió una señora me dijo que no podía buscarme en el sistema porque tenían inconveniente tenían inconveniente y después de un rato le cogieron el teléfono para decirle que no podía dejen esos números fuera de servicio también si tienen inconveniente dejenlo fuera de servicio para que la gente no pierda su tiempo y no pierda su dinero porque eso es dinero 12 minutos en una llamada cuánto cuesta eso está por encima de los 100 pesos me están entendiendo entonces señores miren entonces es lamentable la situación que está pasando los números no funcionan la señora la señora que dice que tenía inconveniente sería que la señora está puesta ahí y no sabe manejar el sistema o en verdad tiene inconveniente bueno eso lo sabrá ella y lo sabrán lo que la pusieron ahí verdad pero estamos viendo demasiado demasiado problema entonces por otro lado quiero que sepan que en el municipio de Yaguate el 22 y 23 me informaron que había cambio de tarjeta con chi o sea de beneficiario de banda magnética a chi pero eso tiene que ser a los que tengan problemas de esa zona bueno de todos modos ellos lo están llamando así estaremos de manera dispersa así es que estamos consiguiendo las informaciones porque las informaciones no las están pasando de manera organizada 23 y 22 en Yaguate al cambio de tarjeta señores para la gente de esa zona por eso yo le digo no se pierdan ninguno de los videos a la gente para que sepan cuando yo mencione su su zona también tenemos otra información y es que en este mes en este mes en los últimos jueves de este mes Inepre estará vendiendo unos combos por motivo del día de la madre Inepre estará vendiendo unos combos de alimentos a mil pesos y a 500 verdad más adelante en la noche le estaremos diciendo más o menos cuáles son los ingredientes que traen cada combo tanto el de mil pesos como el de 500 nosotros vamos a especificar ahora solamente en este video que ya sabían que por motivo de la madre se estarán vendiendo esos combos pero esos combos solamente se estarán vendiendo en en los supermercados comprende en los supermercados solamente eso quiere decir que no es a nivel nacional no tengo más nada que decir por el momento luego le doy más detalle